Me siento solo y creo que el mundo se me viene encima Porque el cosa que el corazón no permite que lastima Ya se aproxima la venganza y el dolor Y es mejor enfrentar la muerte y la traición que el amor Mi vida es un lamento y no al amor que me conduela Me duele perderla, olvidarla y no tenerla Amar es un pecado que me duele confesar Sus lágrimas y sus ojos son como la son del mar Cada día pienso en ella y es tan difícil olvidar Esos momentos bonitos que a su lado pude estar Estoy cansado de luchar y perder contra una mujer Eche la visión de un ciego que el amor no puede ver Es la voz de un poeta que te expresa lo que siente Yo te amo, entiende, tú no sales de mi mente Y me torpo el vencido y para ti no hay vuelta atrás Y estoy convencido que no hay oportunidad Pero na, el mundo es mundo y sigue siendo mundo Y en el mundo el corazón es que aman con amor profundo Me hundo, pero porque sé que no me ama Te podré olvidar de mí, no de lo que te hice en la cama Cuando no te vio cerca de mí quiero llorar De un año y un día contigo y tres sesenta y cuatro triste Dios me creó pero tú me enseñaste a amar Y la clave de mi corazón sin llave la abriste Yo te amo, entiéndelo mi amor Y quiero estar contigo, no aguanto el dolor Vete de mi lado, tú perteneces a tu lado Ya lo no está terminado, ya todo acabó Solo queda llorar, perdí la esperanza de tenerte Y espero que algún día pudiera volver a verte Porque ya no te tengo, me voy a aferrar a la muerte A veces creo que esto es un sueño y quiero que alguien me despierde Amor, felicidad y pasión fue lo que sucedió Solo y triste miro al cielo y me pregunto ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó? Algo que lindo empezó Y me doy cuenta que un amor que era perfecto se murió A pesar del sufrimiento que me causaste en la vida No siento dolor de amor, solo siento dolor de herida Esta vida está perdida, las heridas son profundas Yo solo te creí a ti cuando te decían vagamunda Hasta juré vivir contigo aunque la tierra se hunda Y en mí fuiste la primera, la tercera y la segunda Adiós que cupido te regalo un nuevo amor Y ese amor te haga sentir lo que yo estoy sintiendo hoy Me vuelvo en la suerte y que la parrenle contigo Que yo dormire profundo para no soñar contigo Que yo dormire profundo para no soñar contigo Yo te amo, entiéndelo mi amor Y quiero estar contigo, no aguanto el dolor Vete de mi lado, tú perteneces al pensado Ya lo nuestro ha terminado, ya tú acabo Chachu con huevo de este lado Ayo Tañez produciendo Grande Liga Record Estudio Que cupido te regale un nuevo amor Bye Un saludo Gracias por ver el video.